5, 4, 3, 2, 1, vamos, derecha 6, fondo 15, ojo, menos, menos, derecha 5, muy seguido, poco tarde, izquierda 3, rasante, centro sube, seguido de poco, menos, rasante por izquierda, poco menos, rasante por izquierda, 20, un bote, rasante centro, seguido de derecha tarde, 3, 15, izquierda 3 más, se abre, 30, visto, ojo, rasante izquierda, 3, 15, 2, fino, baja, fino, baja, 50, visto, ojo, menos, menos, izquierda 2, abajo, izquierda 2, vamos, con cabecita ahora aquí esto, muy seguido, derecha 1, derecha 1, vamos, despacito, salte acá despacito, 15, izquierda 2, muy seguido, derecha 5, muy seguido, rasante izquierda, 4 más, 15, para ojo, menos, menos, derecha 2, 20, más, ojo, menos, menos, izquierda 2, 80, esa es, Yoni, vamos, 80, izquierda, 2 poco larga, seguido de izquierda, 2 poco larga, esa es, vamos, izquierda 2 poco larga, seguido de derecha 3 más, ojo, no cortar, no cortar, seguido de izquierda, 5 fondo, 5 fondo, 50 por derecha, izquierda, derecha, 6 posibles fondo, 15, sobre rasante, menos, menos, 30, derecha 2, redonda, vamos, esa es, esa es, muy seguido, izquierda 3 más, alantera, izquierda 3 más, filo, vamos, filo, 50, esa es, vamos, con cabecita, vamos, derecha 6, con bote, seguido, de ojo, izquierda, 15, no pasa, sale 15, izquierda 5, cierra poco, 15, por derecha, ojo, menos, menos, izquierda, 13, cierra, a 2, muy seguido, tarde, derecha 2, puta, con rasante, sale, sale, doble izquierda, 4 más, salta, doble izquierda, 4 más, salta, 15, ojo, menos, menos, derecha, 5, 15, parar, salto por izquierda, 20, izquierda 5 más, seguido, rasante por centro, fondo, 50, bote, ojo, para izquierda, 3 más, izquierda 2, exterior, ojo exterior, 50, sube, vamos, 50, sube, más, más, rasante centro, mantén, poco, seguido, de rasante centro, doble fondo, con fe, 80, ojo, ojo, vamos, 80, ojo, ojo, esa es, ojo, ojo, menos, derecha 2, fino, 50, vamos, esa es, 50, vamos, que corra ahora bien, ojo, ojo, así, menos, izquierda 2, fino, 30, esa es, vamos, Yolito, bien, rasante, derecha 3, muy seguido, derecha, izquierda 2, menos, derecha, izquierda 2, menos, sale, derecha 4, con cabeza de Yoli, muy seguido, derecha 4, muy seguido, rasante, derecha 3, 15, derecha 4, larga, se cierra, a 3, sube, muy seguido, de rasante doble, por izquierda, rasante doble, por izquierda, mantén, poco, izquierda, vamos, venga, con bote, 15, con bote, rasante centro, muy seguido, derecha 4, rasante baja, ojo, menos, derecha 3, abajo, derecha 3, 20, esa es, vamos, con cabeza, izquierda, 3, larga, 3, larga, para meta, ¡Vamos, Yardeta! ¡Ay, ay, carajo, vale! Bueno, felicidades, Yoli. Gracias, tío, muchas gracias.